Vamos a hacer un par de preguntas más y cortamos acá, ¿sí? Gracias. ¿Cuál es el secreto de tanto éxito? El trabajo en equipo. Así es. Cada una pone su parte, nos ayudamos, nos criticamos y así encontramos la solución a los problemas. Perdón, ¿van a seguir abriendo locales en todo el país? Bueno, mientras haya 10 metros cuadrados libres por ahí, ahí vamos a estar nosotras para abrir un nuevo local, claro. Bueno, agradecemos a todos que hayan venido, realmente un gusto. Una pregunta más. Discúlpame, las chicas están cansadas, ¿sabés qué? ¿Por qué no exportan? Bueno, es una posibilidad, tenemos que pensarlo, ¿no? A mí me parece mucho pena. Chicas, háganlo, anímense, por favor. ¡Ay, Robi! ¿Qué haces acá? ¡Ay, mi vida! ¿Por qué no pensaste que venías? ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Está muy divertido! ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Ay, estás felices! ¡Bien, Matías! ¡Venimos! ¡Venimos! Chicos, después les digo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!